3.28 minutos, Ángel Acosta. Sí, gracias, Cristian. Nos referíamos ahorita al tema de la situación de los gremios médicos, porque ayer hice la referencia de que hay una propuesta formal del gobierno que había querido mantenerla en privado por el protocolo interno que se había dado entre médicos, bioanalistas, enfermeras, enfermeros y otros grupos de sindicatos que hay en el sector salud. Pero al plantear Waldo Ariel que se rompía el diálogo y que iba a haber una asamblea para decidir cómo se reiniciaba el plan de lucha, obligó al gobierno ayer a publicitar en su cuenta de Twitter de la presidencia la propuesta oficial. Bueno, pues ha resultado que las enfermeras, hoy ocho grupos de los gremios, o ocho grupos de los gremios, deciden aceptar la propuesta del gobierno, lo que implica una ruptura con el gremio del colegio médico, con los gremios que están en torno al colegio médico. La realidad que... Oiga esto, Doña Consuelo, que no le pude explicar ahorita. El tema de divergencia es uno solo. Es el tema del salario. Yo dije aquí hace casi un mes que el gobierno le había propuesto un 30% a los médicos. ¡Qué bueno! Un 30% a los médicos pidieron en principio un 60%. ¿Cuánto? Un 60%. Y el gobierno le propuso un 20% en la segunda contrapropuesta. Y luego los médicos descendieron su propuesta a un 45%. Y hoy el gobierno le está haciendo un planteamiento de un 30%. Solo que aplicaría una parte en enero del año próximo, otra parte en julio del año próximo y otra parte en enero del año 2017. Pero que no dejen evaluación de desempeño, porque el problema de aquí no es pagar sueldos buenos. Deben pagar sueldos excelentes. Ahora, con evaluación de desempeño. ¿Dónde se tranca el caso? Le rompieron el frente al colegio médico. Ahí es que se tranca el caso. Yo no creo que se le rompieron. Yo creo que las enfermeras sangraron por su herida. Se dieron cuenta que ellas están en una situación más o menos cómoda. Le están haciendo un aumento entre un 35% y un 39%. Pero recuérdanos el periodo del aumento. O sea, no es inmediatamente. Es al 18%. Eso es lo mismo que acabas de decir. Para mí no puede ser inmediatamente porque estamos en medio del ejercicio de un presupuesto. Que tendría que ir al Congreso para ser modificado. Pero ¿cuánto sería en el año próximo? ¿Qué porcentaje? El primero de enero inicia el aporte. Que por cierto, Ángel, perdóname, entra este paréntesis grande. Fíjense, en esta discusión estamos hablando de aumento salarial a médicos. Con lo abnegado, el trabajo, la importancia del trabajo de un médico, el de una enfermera. Y hace cinco minutos que estábamos hablando aquí de unos señores que se quieren pensionar porque han trabajado seis años con 75, 80 mil pesos. Y un médico especialista no llega a 30 mil pesos. ¿Tú sabes por qué? Ese es un dato. ¿Tanto? De los grupos... Por eso yo digo que las enfermeras están muy bien pero le han roto al frente al colegio médico. Y hay que tener cuidado con esos abusos de pensiones y estos relaciones. ¿Ustedes saben cuánto cobra un barrendero? El tipo que limpia, que está expuesto a la enfermedad, a coger una bacteria en el hospital, cobra cinco mil pesos. Y el gobierno lo está subiendo a ocho. Ese tipo ha visto el cielo en este proceso. Sí, yo lo entiendo, pero espérate. Y entonces rompen el acuerdo por esas circunstancias. Claro, yo lo entiendo. Lo que pasa es que está aumentando de poquísimo a un poquito menos. Bueno, está bien, pero él lo ve grande. Él lo ve grande porque cada cual es lo suyo. El problema es que el 25% recibe el salario pero no trabaja. Doña Tati se fue a Santiago y encontró 420 que cobraba sin trabajar. Y se llama un revolú. Sí, pero entonces, y el que trabaja ahí se faja. En conclusión, lo que quiero pedir, en conclusión con este punto. Pero lo que yo quiero plantear, Ángel, tu tema. ¿Están rompiendo el frente o no están rompiendo el frente de lucha popular? Doña, las líderes del sector. Yo creo que sí, que ya debieron haber esperado siquiera ver. Sí, ¿tú entiendes? Tranquilo, Bobby, quieto, Ritie, pere. Doña Noe, ellas aclararon que no se salen del frente amplio este del sector salud, pero que sus grupos aceptan la propuesta del gobierno. Esa parte está muy clara y entendible. Le toca a Waldo ahora entender esa situación y repautar su agenda en el plan de lucha que pretende se desarrolle. ¿Qué fue expresamente que lo hicieron? El otro tema, Cristian, muy breve, porque sé que tenemos unos invitados, es el caso Haití. Bueno, nosotros seguimos con nuestra edición de espalda Haití. La realidad de Haití no nos interesa ni le damos seguimiento. Estados Unidos le quitó toda la ayuda. Yo dije, le dije a Doña Consuelo en privado hace unos días, mire, hay una noticia cuando se publicó la lista negra en que se colocó Haití por el asunto de trata de personas, de que se le va a limitar los recursos de ayuda a Haití en casos que no sean humanitarios. El presidente tiene 90 días para romper con las ayudas económicas. Aunque este tema de las elecciones no es vinculante porque ya estaba programado la ayuda económica a Haití, la realidad es que se genera una situación difícil. En este momento Haití está sin presidente, sigue sin presidente, con unas elecciones convocadas, sin dinero para organizar las elecciones, y la ayuda internacional que debía montar esas elecciones está en este momento rota y sin posibilidad de ser retomada, según ha dicho la Unión Europea con sede allá y el gobierno norteamericano. ¿Por qué yo traigo ese referente? Porque al final, quien carga con el peso de esa situación en Haití somos nosotros. Analicen lo que está pasando en la frontera, un incremento del tráfico ilegal de haitianos, porque la gente no tiene cómo susistir en Haití. Entonces, ¿cuál es la única respuesta que tienen? ¿Cuál es la única solución? Y las mafias dominicanas los traen más baratos. Así mismo. Porque el problema son las mafias dominicanas. Los empleadores dominicanos. Totalmente de acuerdo. A nuestro liderazgo empresarial. El 80-20. ¿Qué me toca el 40-20? A nuestra clase gobernante, a nuestra clase líder. Eso es así. Que le prestemos atención y no sigamos de espalda a esa realidad que tenemos ahí. No, no estamos de espalda, ellos lo traen expresamente.